El congresista Jorge Montoya defendió al exfiscal de la nación Pedro Chavarri, quien el día de ayer fue acusado constitucionalmente por el Congreso de la República por los presuntos delitos de encubrimiento personal, encubrimiento real y otros. El legislador sostuvo que es inocente en todas las acusaciones, que se le ha hecho y que todo se ha tramado de una especie de persecución política encabezada por Martín Vizcarra. El Congreso aprobó desde este 1 de junio las acusaciones constitucionales contra el exfiscal, con 53 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones. Sin embargo, se rechazó el proyecto de resolución que inhabilita Chavarri por 10 años para el ejercicio de la función pública. Esto se logró con el apoyo de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Para el congresista, ninguna de las dos opciones se debió haber ejecutado, es decir, no debió ni haberselo acusado ni inhabilitado. Asimismo, el vocero de Renovación Popular responsabilizó a Martín Vizcarra y su gente de esta supuesta manipulación política. Aseguró de que en su momento el entonces presidente de la República dejó la toma de mando en Brasil para regresar a Perú y proteger a los fiscales. El congresista resaltó que Chavarri ya tiene un proceso en curso en el Poder Judicial, de modo que el Congreso de la República no debió haber considerado ni la acusación constitucional ni la posibilidad de inhabilitar por 10 años de ejercer la función pública. Esto es lo que señaló tajantemente en una entrevista con Canal N. ¿Usted ayer votó a favor o en contra en la denuncia constitucional contra Pedro Chavarri? Yo considero que Pedro Chavarri es inocente de los que lo acusan. ¿Es inocente? Ha sido una manipulación política en su momento. ¿De quién? Esa es mi opinión, no sobre él. ¿De quién? De Vizcarra y su gente. Pero la mayoría piensa que sí se debía acusar. Bueno, es que hubo una campaña mediática tan fuerte que lo demolieron realmente. Y él no tuvo la facilidad de poder expresarse de manera adecuada para deslindrar las cosas. Fueron hechos tras hechos que fueron poniendo ahí. Usted acuérdese que el presidente en ese momento dejó la toma de mando de Brasil para venir acá y tratar de proteger a los fiscales. O sea, el interés político era clarísimo, manifiesto. ¿No? Y de ahí se armó todo un tinglado para eliminarlo a Chavarri. No lo podían manejar. ¿Y usted cree entonces que Chavarri es una víctima? Yo creo que sí. Pero ayer el Congreso dijo que se le debe acusar constitucionalmente. La pregunta iba, ¿por qué acusar y no inhabilitar? Por los votos que salieron así. Desde mi punto de vista, ninguna de las cosas debió haber, o sea, no se le debió ni habilitar ni tampoco se le debió acusar. Él tiene un proceso que está siguiéndose en el Poder Judicial. O sea, la ley es la ley. No estamos en contra de la ley. Tiene que seguir trabajando. Por otro lado, Jorge Montoya también se refirió a la moción de interpelación que se envió en contra de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. El vocero de Renovación Popular afirmó que este solo es el primer paso para lograr censurarla. Se recuerda que un informe de la Contraloría General de la República había señalado de que ella habría incurrido en una falta constitucional, por lo que la representación nacional presentó una moción de interpelación en su contra. Sin embargo, el congresista también señaló que el Congreso de la República puede hacer tres acciones con respecto al caso de la ministra. Ella podría implicar incluso su postulación a vicepresidenta con la lista de Perú Libre en las elecciones presidenciales del 2021. Congresista, presentada la moción de interpelación, ¿qué se busca? ¿Que responda a preguntas o que se le censure? Le voy a explicar. Hay dos objetivos. Uno de inhabilitarla en la función pública, que para eso está la acusación constitucional que se presentó la semana pasada. Y el otro es hacer que deje el ministerio. Una persona con las características, ella no puede seguir a cargo de una cartera. Es llegar a la censura. O sea, ese es el primer paso para llevarla a la censura. Así es. ¿Y por qué se caen algunas firmas de la interpelación? Entiendo que Patricia Chirinos y Carlos Anderson han retirado sus firmas. Así es. Ha habido ahí una confusión. Creo que están un poco preocupados. Creen que una cosa anula la otra. Y no es así. Son tres objetivos diferentes que se tienen sobre la señora Boluart. Y no son secretos. Están en público. El primer objetivo es cumplirlo con el informe de la Controlería. O sea, la Controlería ha detectado y ha determinado que hay una falta, las cuales se convierten en inflación constitucional también. Y eso el Congreso es el que tiene que tomar la acción política sobre el tema. Y lo hemos hecho. Un objetivo es el cumplir con la... Sancionar la inflación constitucional detectada por la Controlería. El otro es el tema de censurarla como ministra por haber empleado influencias directas para solucionar problemas de circulo a Purimac, donde ha sido confirmado esto por el alcalde saliente de Lima, el doctor Muñoz. Y la otra tiene que ver con las elecciones. Con las elecciones el tema es diferente. Ahí hay otro tipo de... Otras responsabilidades, pero le involucran a ella, porque fue puesta como candidata sin tener las condiciones para poder cumplir ese encargo. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el congresista de la República, Jorge Montoya, en donde defendió a Pedro Chávarri, luego de que el Congreso rechazara inhabilitarlo y señaló que es inocente de lo que lo acusan? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!